bueno volvimos a salto, estamos con el Gonza, como esta Gonza? bienvenido? hoy no vamos a pescar, hoy vamos a probar la nueva lancha de Kayak Go vamos arriba, acá estamos gente, vamos arriba, vamos a ver si se da estamos con el Gonza que se ofreció el chofer hoy, así que vamos arriba gente miren que nos acompaña hoy, Fernandito, vamos arriba, bueno gente vamos a ver si sale una paseada en lancha un rato en lancha un rato vamos arriba Fernandito, estamos en salto, pescando carajo vamos a buscar el Gonza, el Gonza, el invitado especial del día de hoy Fernandito ahí esperando la costa para subir, ya llega el taxi Gonza bueno gente, arrancando la jornada, lunes de tarde, media hora Gonza no? ese es el servicio de hoy, media hora, vamos arriba, media hora, estamos acá con el Ferra acá Armando, vamos arriba, estamos en la que papá que papá, que papá che, pero que papá gente vamos arriba vamos arriba ay, ahí dejalo, dejalo que trabaje, no? estamos en salto gente, haciendo algo de trolling, con el Gonza acá, mala suerte, el Ferra tres toques Gonza, no? tres dorados ya tres dorados voy perdiendo, en cinco minutos el Ferra está de testigo, no Fer? es un ratito tres dorados al hilo, uno vimos saltar no, 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 no ay, no seas mal vamos arriba, vamos arriba dale Ferra la pasada, no estamos por ir gente, estamos por retornar está pelado, está pelado eso es jodido che ay, como viene trabajando ahí muchacho divino ah, que divino todavía, vos sabés que me encantaría que nos pinche vos oh, oh, oh ay, 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 vienen corriendo bueno, te dije es grande es grande vámonos va que caposa recogés Fana, recogés recogés Fana, recogés te dije recogés no le pongas el dedo no, 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 nunca, 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 tranqui, tranqui no, no vámonos va estamos en salto gente estrenando la que es papa se fue, se fue, se fue, papá no, 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 a ver, recogés rápido se fue, se fue acaba de soltar acaba de soltar acaba de soltar si acaba de soltar era el lindo que vimos saltar era ese, si se dice, acaba de soltar vamos a filmar los dientes ahí que debe tener marcado acaba de soltar se ve pero, que lástima te lo puedo vamos arriba que bueno igual así la pesca así la pesca vamos arriba que lástima mira que tenia la estrella loco firmada llevo un poquito y todo cuando me peleó bueno, termino la jornada Gonzá la media hora la media hora cuatro dorados en media hora como querés que jugador no cuatro dorados en media hora inaugurando la que papa que papa soy yo vos que me perdí tres dorados que manco acá andabas hoy vos mala mía mala mía te pido disculpas yo no tengo nada que ver a tu derecha a ver a ver eso a mi ¿eh? así la pesca mirá nos vamos liqueando la jornada en salto primer paseo de que papá que papa que mami papa así que nada gente vamos arriba lunes 10 nos vamos por favor por favor por favor me Gracias por ver el video.